¡Hey! Buenas a todos, aquí Gullirreos comentando y os traigo gameplay de Black Ops, por fin, tengo tiempo para traeros este vídeo en el que tenía ganas de hacerlo desde anoche, pero entre el streaming, el trailer del Black Ops, el análisis de esta mañana que he tardado casi 6 horas en hacerlo, subirlo, he tenido que resubirlo otra vez, porque algunas partes se veían en negro, etc. Bueno, lo tenéis por aquí abajo en la descripción, me imagino, donde sea. El caso es que ya estoy aquí, os voy a decir que es lo que me ha parecido a mí el trailer, me diréis lo que os ha parecido a vosotros en los comentarios y demás, aunque básicamente ya puedo hacerme una idea. Y en primer lugar he de decir que no sabemos ni lo que queremos, ya os lo comenté una vez y he de decir que ahora estoy más claro que nunca de ello. Es decir, cuando sacaron el Modern Warfare 3, la gente decía que era igual que el Modern Warfare 2, y ahora que sacaron un juego que no tiene nada que ver con el juego anterior, también la gente se queja. Si tiene algo diferente se queja, si tiene lo mismo también. Es decir que es una minoría, pero digamos que me hace gracia que haya gente que el caso es quejarse. Pero bueno, he de decir que a mí personalmente me ha gustado, igual que cuando vi el Modern Warfare 3 no me acabo de convencer, aquí he visto un montón de cosas. Aunque el juego sea la mayor chusta increíble, por lo menos sabemos que tenemos algo prácticamente nuevo, 100%, y que solamente para descubrir esa chusta increíble vamos a tener horas de juego. Sin embargo, si estamos en un juego en el que ya sabemos todo y cuáles son las armas, etcétera, y tal y cual, como pasó con el Modern Warfare 3, pues es que sabríamos ya desde un principio cómo era el juego. Sin embargo ahora tendremos que jugarlo, tenemos que ir y decir, ostras, pues mira, estas cosas me molan, esto realmente es una chusta, ¿no? Pero tendremos que darnos cuenta, tendremos que jugarlo y tendremos que saberlo por nosotros mismos. Sin embargo la otra vez, pues digamos que no fue así, así que yo creo que eso es un punto a favor, eso no lo puede negar nadie, ya sea el juego que más te guste o que no, no tiene nada que ver. Y luego hay otros juegos que sí, me voy a comprar el Medal of Honor, también el juego del Battlefield, pero este es un gran de Call of Duty porque es lo que más me gusta a mí, ¿no? Si me apetece de repente jugar de IZ, pues se empieza a subir de repente de IZ, ¿no? Es decir, lo que más me gusta a mí es a lo que voy a subir, no voy a subir nada simplemente porque tenga su obligación. Es decir, si yo de repente me encuentro que no me gusta un juego, obviamente no lo he subido. Si hay días que no me ha parecido subir Warfare 3, era porque no me había apetecido jugarlo, ¿no? Es decir, espero que nos guste el juego y a los que no, pues me imagino que por lo menos echarán el tiempo y nos lo compraréis. Pero no por ello tengo yo la culpa, es decir, hay gente que me echa a mí la culpa de que el juego sea malo, ¿no? No, no me gusta, dislike y odio estos vídeos. No es mi culpa que no te guste el juego, ¿no? Bueno, ve al canal oficial de Call of Duty o a su página web o a su foro y lo dices, ¿no? Es decir que, no sé, hay gente que echa la culpa a la gente que subimos los vídeos de ello. Vale, lo primero, he de decir que el juego en sí me ha llamado bastante la atención. Todo el sistema de las rachas de bajas como lo habéis visto, todo el sistema de la creación de clases me tiene súper intrigado respecto a cómo va a ser. También va a haber un montonazo de armas diferentes, todas las que se ven son prácticamente armas nuevas. Espero que esté la K-47 y espero que sea buena. También quiero ver, digamos, todos los accesorios y todas esas cosas que hay por ahí. Escudos que se clavan en el suelo, que tienen una pintaza increíble. Tomahawks, los perros están de vuelta. Bueno, entonces lo tenéis todo en el trailer de abajo, en el análisis. El Quick Scope prácticamente se puede hacer. Los francotiradores espero que sean buenos. He visto que los mapas son largos, cosa que me encanta para poder usar el francotirador en condiciones. Es decir, usarlo a larga distancia, que es como realmente me gusta jugar, como está, por ejemplo, en el Modern Warfare 2. Que los mapas eran grandes y te podías poner el francotirador, ¿no? Y utilizarlo a larga distancia y sacarte una buena partida. Espero que sea así, espero que sea manejable. No quiero que sea ni una cosa exagerada como en el Modern Warfare 2, pero tampoco quiero que sea algo inutilizable como en el Black Ops. Quiero que sea normal, como en el Call of Duty 4 o en el Call of Duty 5, que fueron los juegos que la gente que los ha jugado en su época. No quiero decir ahora porque comparado con los de ahora los van a parecer súper antiquísimos. Pero los que jugaron los juegos en aquella época nos encantó. Así que bueno, simplemente quiero saber cuáles son vuestras opiniones. O sea, que básicamente hay unos que son anti Call of Duty y no os va a gustar prácticamente nada de lo que saquen. Es un juego futurista. Han cambiado. O sea, te puedes quejar de... O sea, piensa que si te hubieses quejado de que hubiese sido el mismo, te hubieses quejado. Y si hubiese sido algo nuevo, también te has quejado. Entonces, yo creo que al fin y al cabo mucha de la gente que se queja se lo va a acabar comprando. Y si no, pues bueno, pues suerte con el Medal of Honor o cualquier otro juego que os guste, el FIFA o lo que sea. Así que nada, con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis. Me gusta favoritos. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós. Y si aún no has visto el tráiler analizado al completo, simplemente haz clic en la parte izquierda de la pantalla. O si crees un vídeo aleatorio, simplemente dale clic sobre el vídeo aleatorio. Y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. 19.